Una joven de 18 años que fue a tener una cita como tantas otras adolescentes y se encontró con lo peor, con un violento que la golpeó, la violó y además intentó asesinarla, un intento de femicidio en la provincia de San Luis. Para analizarlo e ir un poquito más allá, a ver por qué se siguen repitiendo este tipo de hechos, ya recibimos a Ley Laidar. ¿Cómo estás, Ley? Bien, Vero, y la verdad que con una noticia que es terrible, ¿no? Es desgarradora pensar en una situación así, pensar la ilusión de esa chiquita que va a encontrarse con un chico que le gusta, digo, en el peor de los casos, que le gusta y se encuentra con una devolución así, digo, afortunadamente no la mató, fueron 43 puñaladas, algunas perforaron, algunas eran más profundas, esto quiero decir, pero ninguna fue de gravedad. Ahora, tened en cuenta, fue con un destornillador, quiere decir que esta persona... Iba preparada a hacerlo. Claro. Sí, lo había pensado. Y uno piensa, bueno, esta chica sobrevivió su cuerpo, pero el daño que tiene en su psiquis, yo no sé si se puede reparar, porque la verdad que es una situación, una experiencia tan tremenda para alguien, el ataque, y el ataque de alguien cuando uno viene de esa ilusión de creer que iba a pasar algo bueno, que termine pasando algo tan terrible, no es fácil, no es fácil recuperarse de una cosa así. Y uno se pone a pensar, ¿dónde fue educado este chico? ¿Cómo fue educado? Lo primero que piensa es la familia. Y la verdad que la madre intenta decir en un momento, porque lo detuvieron. Sí. Se llama Facundo Brites, 18 años como ella, un chico sin ningún problema, la madre cuando lo detienen, intenta decir que tiene cierta discapacidad, y acá lo lamentable también es relacionar la discapacidad con la violencia, ¿no? Es otra barbaridad. Eso es lo terrible también, porque bueno, en general no tienen ningún tipo de inconveniente psíquico aquellos que cometen femicidios, todos los días conocemos un caso, digo, exculparlo por ese lado es injusto con, bueno, el resto de los hombres, ¿no? Por supuesto. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿qué faltaba acá? Y bueno, la educación sexual integral es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el colegio, durante la adolescencia, ese es el momento en que se pueden deconstruir los valores patriarcales con los que está en la sociedad en la que nacemos, con los que nos meten desde chiquititos. Que están vingulados con qué creer que el otro es posesión, ¿no? Exactamente. Es una cosa, ¿no? Una persona que tiene voluntad, que puede decir que no, que puede tener ganas de tener relaciones sexuales o no. Entender el límite del no, entender el límite del cuerpo del otro y también la autonomía del cuerpo propio, digo, esto es lo que cuesta tanto entender, porque esa misma persona que entiende que el cuerpo ajeno le pertenece, también en algún punto de su vida puede creer que su cuerpo le puede pertenecer a alguien, ¿no? Independientemente de la situación en la que esté. Entonces, por eso es tan importante la ESI, para empezar a desarmar estos valores que se han construido, digo, para que no pasen estas cosas, independientemente de esta situación que es terrible, que esto se termine, ¿no? Empezar a desarmar situaciones que son muy terribles y que, vuelvo a repetir, no va a ser fácil que esta chica se recupere de una situación psíquica, sí. Gracias, Leila. A vos.